El Campo Feliz de la Unión El Campo Feliz de la Unión El Progreso acaricia tus nales Al compás de su libre emoción Despliega los pies de ambos mares En la ronda tu amor de misión Alcanzamos por ti la victoria En el campo feliz de la unión Con ardientes verdores de gloria Ilumina la nueva nación Con ardientes verdores de gloria Ilumina la nueva nación Gracias por ver el video.